Grupo Generadores presenta la tercera temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos. Dos horas de contenidos para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. GENERADORES TV 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 Muy, pero muy buenas tardes, estamos al aire, como me indica nuestro productor Martín Estefano, justo estaba hablando de él fuera del aire, así que gracias Martín por estar siempre, gracias a los marbazos, gracias a Javier ahí en la operación, así que en la onda de los agradecimientos, el gracias, gracias totales, obviamente a los auspiciantes que nos acompañan en esta tercera temporada, que estoy muy, pero muy, pero muy agradecido, que bueno, en el contexto país, que haya empresas que apoyen a una PyME, y bueno, estamos muy felices todos los que presentamos anteriormente. Ahí vamos con la plaquita de Spotify, de nuestro canal, de podcast, como para que nos sigan, y no solamente nos sigan, sino que nos pidan temas como ya los tenemos acostumbrados, como siempre digo, que tengan que ver con management empresarial PyME, no me vengan con cosas sanitarias, de COVID para viajar, con el pasaporte italiano, el pasaporte europeo, nada de eso hacemos, o sea, hablamos de temas empresariales, y que tengan que ver, ya saben, nuestro propósito es ser la caja de herramientas del empresario PyME, y todo, por eso tenemos muy buenas herramientas con los invitados, los número uno que nos acompañan, pero bueno, ya saben, ideas generadoras, o ponen Juan Sosa Fernández en Spotify, ahí va a aparecer, y en el de Apple también, pero bueno, lo usamos como canal principal a Spotify. Y este jueves a las 16 tenemos otro mano a mano como en casa, en LinkedIn Live, así que, bueno, ya saben, y para todos los que todavía no nos siguen, el Satellite News es el diario digital que lanzamos, que es donde ponemos las notas de todo tipo como un diario tradicional, más todo lo empresarial que nosotros agregamos con nuestros amigos que nos visitan, con nuestros clientes, o sea, todos los invitamos y tratamos de dar de difusión a todas las PyMEs y emprendedores de nuestro ecosistema que nos acompañan, todos los que quieran comunicar algo ya saben que nos mandan, y lo publicamos también, así que, y totalmente ad honores como siempre, cuando decimos colaboramos con las PyMEs, es porque colaboramos, de verdad, todo ad honores, nada de publiñota, nada de cobrar cosas para eso. Así que, bueno, vamos con todo el dinamismo del programa, me encanta aclararlo eso, porque hay mucho, yo soy PyME, y duele a veces cuando las PyMEs nos dicen, bueno, pero paga la nota, paga esto, todos nos quieren sacar plata, así que, no me gusta para nada eso, nuestro invitado ya se está riendo porque sabe que es así, pero, bueno, y la persona que maneja Nicolás, que maneja su marketing, se debe estar riendo también, porque también sabe que es así, pero, pero bueno, vamos con todo, le pido una placa para presentar a nuestro invitado como corresponde, por favor. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Te voy a dar la bienvenida a Guillermo Ocampo, socio fundador de Together Business Consulting. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? Muy bien, Juan, muchas gracias por la invitación y estar acá unos minutos en tu programa. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Y, obviamente, ad honores, ¿no? Porque no, tanto te dije... Es cierto. Nada de cobrar la publiñota, tanto que me dice, che, me dice mucha bandera de eso al final, pero bueno, acuérdate de que tenés par, no. No, no, no. Pero no, pero es una realidad, ¿sabes que hablo con un montón de pymes y me dicen, che, ¿sabes que hay un montón de medios para pymes que, en realidad, primero te dicen una cosa y después te llama alguien de la producción o de la empresa y te dice, bueno, pero tenemos una pauta, la publiñota, tenemos que colaborar, pero al final pongamos los medios, ayudémonos, de verdad, y eso nos ayuda. Pero bueno, así es la vida. Pero bueno, vamos a entrar en el tema de la empresa, ¿no? Consultoría de transformación de negocios. O sea, es algo bastante amplio y, bueno, más de 25 años de experiencia asociada, no sé, tenés, asesoran ustedes a empresas nacionales e internacionales, grandes compañías. Entonces, digo, dentro de lo que, para que la gente nos vaya conociendo, dentro de lo que es la transformación y cómo ayudan a las compañías, decime, bueno, cuál es el foco, más allá que sea amplio, así vamos, vamos moviendo verticales, por lo menos, como para entender. La palabra transformación es súper amplia. Bueno, como dijiste, Juan, nada, tenemos unos cuantos años de experiencia, las canas demuestran las batallas, y nosotros fundamos con mi socio, con José Luis, tuve en el consulting hace nueve años, ¿no? En el 2012. En realidad, nuestro foco, como decís, es dentro de lo que es management consulting, la especialización en transformación. Toda la vida veníamos haciendo transformación en las grandes firmas de consultorías internacionales. decidimos ser empresarios y hacer nuestro propio negocio allá por el 2012, y en general esa transformación es transformación de negocios en general. En otros momentos eran transformaciones de las distintas industrias por las convergencias, o compañías que se compran y venden, que en las cargas se llaman M&A, y obviamente ya se avisonaba de que el apalancamiento de la tecnología venía trayendo lo que se da al llamar hoy la transformación digital, y que conjuga y suma un montón de otras cosas, pero acelerado por la irrupción de la tecnología y la aceleración de esos cambios, que los hacen muchísimo más rápidos y muchísimo más, de mayor alcance que los que tenía antes, digamos. Como vos decís, nosotros actuamos, nacimos en Argentina, pero el negocio de la consultoría es un negocio que en general trasciende las fronteras, porque es un negocio donde tus clientes te piden que los acompañes, en general nuestro perfil de clientes son grandes compañías, son compañías multinacionales, y eso hace que los proyectos que llevan adelante no sean para un solo lugar y que trascienden las fronteras y que nosotros como consultores tengamos que acompañarlos. Yo tengo entendido que están al margen de Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Sao Paulo, en Montevideo. Sí, estamos en Santiago de Montevideo y desde el año pasado estamos en San Pablo. Es un negocio que opera regionalmente, independientemente de los lugares donde tenemos oficina propia, la ejecución de los proyectos por nuestros clientes per se hacen que brinde servicios para toda la región, y de hecho en las Américas no debe haber país en el cual no hayamos actuado con alguno de nuestros clientes. Y bueno, este es el derrotero de los últimos años y fundamentalmente acompañando a grandes empresas, como decía, en el principio, en esta transformación digital, enfocadas en las industrias que tomaron la lideranza en esta aceleración, muy de la mano, llamable del sector financiero y del sector de las telecomunicaciones, pero a medida que el tiempo transcurre no es ajeno a nadie y el resto de las industrias y el resto de las empresas se están acelerando y hoy por hoy es común denominador a todas. Entonces, es así como decís vos, el tema de la aceleración y bueno, y lo que la pandemia ha desnudado y ha brindado oportunidades, más allá que no es grato hablar bien de la pandemia, pero a muchos se les despertaron, se les aparecieron oportunidades que desconocían o se les aceleraron las transformaciones o vieron que había otros modelos organizacionales y de negocios, pero bueno, no podemos esquivar el tema, no es lindo decir, las oportunidades de la pandemia, pero la verdad que es así. Sí, trasparon todo, algo que ya venía por debajo del agua y lo hizo evidente, ya no hay más excusas para un montón de cosas, y también nada, hay cosas que se probaron que eran mitos, y que se rieron esos mitos, y hoy la necesidad hace que esos cambios se aceleren. Totalmente, sabes que, bueno, como escuchaste al principio, nosotros tratamos de ser, nuestro propósito es ser la caja de herramientas del empresario, del pyme, y el que nos está escuchando ahora, o después lo estará grabado, o lo verán en LinkedIn, en alguna red, o en el canal de YouTube, está muy bueno porque ustedes tienen 25 años de experiencia, y yo, pero con mi socio, hace 9 años que abrimos, ¿no? Y este proceso de internacionalización que vos trabajaste, bueno, como decías, en las Américas, pero bueno, que está en Buenos Aires, Chile, Montevideo y San Pablo, para vos es súper, digamos, lógico y común decirlo, pero 9 años, ya estar en tantos países, que no es sencillo, hay gente que toda la vida no puede pasar la frontera de Argentina, hay gente que no puede pasar Buenos Aires, o alguna provincia, entonces digo, es súper bueno, y ¿cómo fue esta decisión de internacionalizar? Más allá de que, sí, obviamente el crecimiento de ir de la mano de un cliente, pero digo, ¿fue una meta de ustedes, o el negocio no fue llevado? Fue planeado, y te cuento las etapas, en realidad fue planeado porque en el principio nosotros sabíamos que, en el negocio de la consultoría, y para el tipo de empresa que nosotros atendemos, es el camino, ¿no? Pero como siempre, uno empieza y, como decís, atendemos empresas grandes, pero somos una empresa pyme, somos una boutique, ¿sí? Y en realidad, cuando uno empieza, necesitas fundamentalmente foco, porque si no, uno dispersa esfuerzos y los resultados no vienen, ¿no? Entonces, decidimos focar en el arranque en Argentina, pero al poco tiempo, uno de nuestros mayores clientes nos ayudó a cruzar la frontera, y ahí fue cuando abrimos la oficina de Chile, y en realidad, era porque una de las compañías multinacionales compraba en Chile, la mayor compañía de fondos de pensión de Chile, y bueno, y ahí empezamos, en su momento, a acompañarlos, y empezar con nuestros primeros clientes en Santiago, y así después fuimos creciendo con otros y con otros. Pero, después hubo dos hitos que nos ayudaron a seguir lo que ya teníamos planeado, el primero es que, a principios del año 2020, el año pasado, nos incorporamos como firma a una compañía global de auditoría y consultoría, que se llama Nexia Internacional. Nexia, ¿no? Sí, me robaste una pregunta, me robaste una pregunta, por Dios. Es la octava compañía del mundo de los servicios de auditoría y consultoría, de las típicas Big Four que todos conocimos, y donde nacimos durante mucho tiempo, yo trabajé ahí. Bueno, Nexia es la octava de ellas, y en realidad, la idea es, nos incorporamos en compañías que tienen un perfil que son más típicas de auditoría y de tax and legal, con servicios más consultivos, extendiendo el footprint de servicios que ellos tienen. A su vez, para nosotros, era importante porque están en todo el mundo, y están en toda la región, y operan hace muchísimos años, con su cartera de clientes propia, con lo cual, nos permiten llegar a un montón de lados, donde, si no, deberíamos haber llegado en forma nosotros por las nuestras, y donde las capacidades personales, financieras y de todo tipo, son finitas, con lo cual, nos hubiera sido mucho más difícil. Entonces, ese fue el primer acelerador que nos permitió caminar en la cancha de Latinoamérica, de una forma acompañada de nuestros socios de Nexia. Claro, es el típico, perdón, es el típico, tengo el 100% de cero, o comparto y me uno, tal vez, a uno más grande, o a veces a uno más pequeño, no importa cuál, pero es decir, formar ecosistemas de trabajo y compartir con otros empresarios. Exactamente. Y la segunda tiene que ver con la pandemia, y cuando llegó la pandemia, mal para todos, pero algo bueno que nos dio la experiencia, es liderar ante las crisis. O sea, quien está 30 años o 25 años en un negocio como el nuestro, ya atravesó varias de estas crisis en Argentina y en otros países de la región, porque la región es una región turbulenta, en un negocio donde va acompañado la inversión, y hay ciclos de inversión, y hay subidas y bajadas, con lo cual las conocimos desde los tequilas, para lo que quieran, las distintas crisis que hubo, y cuando nos tomó esta crisis, lo tomó con una profesionalidad importante, pero ya maduros y hicimos lo que pensamos que había que hacer en el momento, que es, por un lado, ser cautos, en el sentido de tomarlo con decisión, con firmeza, hacer lo que haya que hacer, pero por otro lado, dijimos, o jugamos a la retaguardia y jugamos a la defensiva, o aprovechamos este momento y salimos a expandirnos. Y la verdad, que esa fue la decisión que tomó con José Luis, con mi socio, y los directores que nos acompañaron, decir, Flaco, es el momento para salir a expandirnos en el resto de la región, ahí sí, power by Nexia, ¿no? Y también se derribaron varios de los mitos, como vos decís, porque en otra época lo hubiéramos hecho, varijita hermano, avión, y salíamos, ¿no? Íbamos acá, íbamos allá, y acá nos tocó hacer eso por teléfono, o por Zoom, o por Teams, o por lo que quieras, pero por alguna herramienta digital que nos establecía el vínculo con el exterior. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Sabés qué? Quería llegar a esto. Nosotros los que venimos, no importa la edad tuya o la edad mía, pero voy a ser mal educado, y voy a decir que venimos de la vieja escuela, donde la reunión presencial, el almuerzo, el cafecito, ese vínculo personal, que está bueno tenerlo, por supuesto, y que es el networking personal, está buenísimo. Ahora, cuando desaprendemos, como me gusta decir en las charlas, desaprender, aprender y emprender. este relacionamiento humano real, pero en un mundo virtual, ¿se puede lograr, podés pasar las fronteras más allá? Totalmente. Que está bueno, esto es para derribar mitos, ¿viste? Está bueno, los presenciales. Derriba mitos que parecían imposibles, imposibles con los clientes, que te querían al lado de ellos, imposibles con nuestro propio management, que no creía que eso era factible. Hablo de temas como lo que estamos diciendo, una reunión presencial con un cliente, versus hacerlo remoto, o incluso en el delivery propio, la entrega propia de los servicios, o en alguna reunión, participando en las reuniones de directorio y demás, que nada, es normal y habitual, hoy que sea este el medio, y lo podés hacer. De hecho, ahora estoy en Uruguay, no estoy en Buenos Aires, y lo estamos haciendo en la charla, y nada, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Para que vos estés en Uruguay, a mí me toca estar en Pilar, pero el estudio está a una cuadra y media de Logrisco. O sea, nosotros nos enganchamos al estudio a través de Zoom, la herramienta Zoom, pero en realidad está el operador, está así, y el productor, que está conectado también, está en Barrio Norte. Entonces digo, estamos haciendo, y esto sucede con, después tenemos columnistas internacionales, y gente de Paraguay, gente de Chile, gente de Uruguay, y la verdad que todo se puede lograr, pero esto me encanta como mensaje, porque ustedes, más allá de la experiencia, como yo te digo, nueve años, y estar en varios países, más allá de trabajar operativamente, en otros tantos más, pero digo, bueno, que ya estén con presencia en cuatro países, en nueve años, es un montón, pero más allá de todo, también ustedes, ayudan en la transformación, pero también se subieron a la hora de transformación, y dijeron, bueno, en lugar de valijita, todo, ahora es por la herramienta digital que sea, y lo hacemos, y se puede hacer, y hasta el delivery, no solamente la reunión. Bueno, y es lo que a veces decimos, ¿no? Probar de nuestra propia medicina, o sea, nosotros vivimos de ayudar a las empresas a transformarse, y también nos tenemos que transformar nosotros, y de hecho, en esto que es comercial, es generación de negocio, es construcción de relacionamiento, y todo, hemos dado un salto cual y cuantitativo muy importante. Sí, ¿sabes qué? Lo que más, bueno, nosotros, oye, puedo tener esta infidencia, porque generalmente no hablo de lo que hacemos nosotros, simplemente me gusta, pero esta charla, como nos conocemos de otro ámbito de vista, o de instituciones empresariales, ya sabes lo que hacemos, y esto es increíble cómo se ha modificado, cómo ha cambiado todo, que vos decís, che, la verdad que, cuántos dueños pymes, o sea, pueden escuchar esto y entenderlo realmente, porque tu mensaje es de alguien que, no solamente lo cuenta, pero lo hizo, o sea, la cosa es, acá estamos con la prueba viviente, de que lo está haciendo, y le está yendo bien, o sea, no quiere decir que, que no esté buena la presencialidad, que no está siempre, todo el mundo lo mismo, pero, pero la verdad que, es una herramienta, si podemos lograr eficiencia, y después inventar otros ámbitos, para la presencialidad, para el contacto humano, hasta podemos redescubrir, la presencialidad, con el potencial, o con el cliente, para otras cosas, y, ahora, bueno, quedan un par de minutos, pero, hasta la tanda, después seguimos un ratito más, pero, algo, algo muy importante, de todo esto, es que, dependiendo de la herramienta digital, las diferentes, los diferentes países, la idiosincrasia, de los diferentes países, más allá que sea diferente, se han adaptado también, a, a esta, a este tipo de reunión, de Zoom, todo, no importa si es Chile, si es Brasil, si es Argentina, Uruguay, o sea, no tuvieron inconvenientes, con esa adaptabilidad. en general no, hay diferencias, como sabemos, Latinoamérica, es una, hablamos dos idiomas, están nuestros amigos brasileños, pero, en general, tiene sus diferencias, sus particularidades, que hay que respetarlas, pero, es algo que ha ido permeando, en toda la región, y hoy yo diría, que después de un año de pandemia, ya todo el mundo entendió, de que hay una nueva forma, de interactuar, y que es factible, y como vos decís, se conviven los dos mundos, ¿no? De hecho, hoy uno de nuestros, clientes, es una, una procesadora, de, de medios de pago, que tiene su headquarter, en Puerto Rico, y operaciones, prácticamente, en todos los países de la región, y, y lo hacemos, de donde corresponda, ¿no? Con algunos recursos, que están en Argentina, otros en Chile, donde corresponda, pero se atiende normalmente, como si estuviera in situ, eso, en otra época, hubieras dicho, no, esto es acá, ¿no? O sea, y cambió. Claro, lo que pasa es que, la otra vez que, nosotros hacemos, LinkedIn en vivo, LinkedIn Live, en los jueves, y me tocó hacer un episodio, de Mujeres Generadoras, con Susana Bonderhey, que, posiblemente, la conozcas, y, claro, y ella tenía oficinas físicas, en un par de países, de la región, y, y su mentalidad era, no, si estoy en México, tengo que tener gente de México, para atender a los de México, si estoy en Colombia, gente de Colombia, y después, todos estos cambios, ella misma se empezó a transformar, empezó a cerrar algunas oficinas, y a operar, armaba duplas, bueno, voy a poner un argentino, con un mexicano, un colombiano, con un boliviano, y empezó, para que, para atender, esta multiculturalidad, es decir, bueno, yo tengo que atender al cliente, si el servicio es bueno, si los valores, que necesitan tener, estas personas, lo tienen, si le aportamos valor, con nuestros contenidos, también tiene que ser bueno, no tiene por qué ser, un mexicano para México, un argentino para Argentina, bueno, y de repente, también, habían empezado a trabajar esto, y, y bueno, el tema de Zoom, y el servicio online, para determinados servicios, y obviamente, después de la pandemia, nos obligó, a trabajarlo, al 100%, y fue un salto, cualitativo, porque se dieron cuenta, que eran muchísimos, más eficientes, porque la verdad que, para cual, para, obviamente, hay un montón de modelos de negocio, y no aplica, porque necesitan gente, trabajando en una fábrica, es imposible, pero digamos, para los que brindamos servicios, para que tenemos que operar, para las reuniones estratégicas, para el management, para un montón de delivery, que no solamente la reunión, para cerrar un acuerdo, sino el delivery mismo, como el servicio de servicios, se puede hacer montados, en una herramienta, o lo que fuere, pero la verdad que son, diferentes plataformas, pero es muy bueno, es una ventaja competitiva, sobre todo, donde el talento, hace diferencia, entonces, uno, uno, entrega el talento, de donde mejor, lo tenga, entonces, en otro mundo, donde es más físico, existen restricciones, porque no todos, podemos estar al mismo tiempo, y antes teníamos el cambio del viaje, y los tiempos de espera, y todo eso, que hoy, es mucho más competitivo, totalmente, bueno, el tema, bueno, a nosotros nos pasa, el delivery, de un consultor nuestro, solamente en Buenos Aires, que voy a decir, bueno, el cafecito, el almuerzo, los pedajes, que yo, llegar, esperar, ahora es, tal vez, un arrumido de tres horas, es una hora y media, y cambió, sustancialmente, en la eficiencia, y después, lo que es en el exterior, es terrible, o sea, viáticos, aviones, hoteles, todo, para una cuenta, entonces, ahora online, pero, te voy a dejar una pregunta plateada, nos vamos a ir al corte, y te voy a dejar, quiero saber, cómo manejar el marketing de ustedes, para hacerse conocido, para prospectar, para conseguir clientes nuevos, que también es una herramienta, que les interesa a los empresarios, para ver cómo hace a alguien, que ha internacionalizado su negocio, así que ahora vamos al corte, y volvemos con todo, con Guillermo Ocampos. Listo. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad, y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí, las clases que quieras, en un FIS, vamos a cuidarte, en un FIS, venís a encontrarte. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, La Izquierda es la Tercera Fuerza Nacional, la fuerza que está siempre con el pueblo trabajador, para transformar la decepción en lucha, para enfrentar el ajuste y al FMI, La Izquierda es tu fuerza en el Congreso. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Plas, Jordano y Bodar, Diputados, Frente de Izquierda Unidad, Lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, Sí a fabricar acá, Sí a vivir su identidad como Cetecante, Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo, Sí a volver a la calle, Sí a sentirme más segura, Sí, Re. Pablo Bale, Gabriela de María, candidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, Lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, Para trabajar, trabajar y trabajar por la provincia, estamos juntos, para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina. Luis Alejandro Celillo, candidato a senador provincial por la provincia de Buenos Aires, Lista 506, Juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, Tranquilidad es no solamente poder andar sin miedo, Tranquilidad es tener trabajo, Tranquilidad es que no falte comida en la mesa, Tranquilidad es que tus hijos tengan futuro, Tranquilidad es que la política no esté del lado ni del otro, sino del tuyo. Vivir con tranquilidad, Randazzo va con vos, Lista 508, Frente vamos con vos, Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo, Carolina Castro. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 El grande ahí con el lado Daniel y a Snoop Consulting, que ahora ya en breve vi en la columna, la columna que tenemos de transformación digital, hablando de transformación, con los amigos de Snoop, que también es Gustavo, es un grande. Exactamente, la verdad que lo conocemos también de Vistage, de Ideas, bueno, yo lo veo hace varios años, pero habíamos dejado planteada la pregunta, ¿cómo generás desde tu mundo, llamarlo de PyME, ¿cómo generás la prospección? O sea, ¿cómo es el marketing de ustedes? ¿Tenés gente interna, por lo que sé? ¿Tenés gente interna? Porque justo hablábamos de eso, pero ¿tenés agencia? ¿No tenés agencia? ¿Cómo hacés para darte a conocer y conseguir nuevos clientes? En realidad te separo lo que es generación de leads, por un lado, que digamos, tenemos nuestra estructura comercial, y que obviamente todo se apalanca, donde usamos las metodologías tradicionales de seguimiento comercial, que va para todo lo que es generación comercial en la industria de servicios profesionales, y donde somos muy prolijos en eso, y tenemos métodos, y estamos en un negocio que es servicios profesionales, es B2B, es empresa a empresa, donde mucho va por básicamente reputación, relacionamiento, donde en largo plazo hace la diferencia, pero no obstante eso, el marketing para nosotros es sumamente importante, marketing y comunicaciones en general, como te decía recién en el corte, la PyME hoy tiene la gran ventaja de que puede acceder a comunicar, hacer branding y hacer marketing, de una forma que es muy eficiente, en términos de los contenidos, y en términos de los costos, algo que en otras épocas no se podía hacer, trabajamos internamente con un equipo pequeño de marketing, pero que está muy focado, básicamente nos ayudan con la ideación de las campañas, nos ayudan con trabajar con nuestros, lo que llamamos los product owners, a identificar los productos que lanzamos, o relanzamos al mercado, para lanzar las campañas asociadas a eso, es la integración con nuestra agencia, tenemos una agencia de comunicaciones, que nos apoya y nos ayuda en los primeros días, hacemos uso intensivo de las redes sociales, como muchos, y orquestado alrededor de lo que es el core de nuestro negocio, de agregar contenido, de trabajar muy bien alrededor de ámbitos, donde nos ayudan o nos apalancan en la comunicación, o en el posicionamiento, vos mencionabas hoy, Vistach es un lugar donde yo interactúo como uno de los CEOs más, para aprender y compartir con mis colegas, pero usamos muchos otros, tenemos, por ejemplo, en el caso de Amshank, que es la Cámara de Comercio Americana Argentina, con ellos trabajamos muy fuerte, en todo lo que tiene que ver con transformación e innovación, los últimos dos años somos parte del grupo que trabaja la iniciativa, este año hemos trabajado con ellos, en creación de contenidos, en creación de e-books, en varias de las conferencias y de las charlas, nada, son ámbitos en los cuales, de alguna manera, nos ayudan a extender nuestra red de contactos, nos acercan a nuestros potenciales clientes, que son parte del ámbito de la Cámara, y nosotros en contraparte, también aportamos lo que sabemos y lo que hacemos, y que podemos compartir con ellos. Así como te hablo de eso, te hablo con otras instituciones que también hacemos lo propio. Muy bueno, eso es importantísimo, porque muchos empresarios, no ven ese lado del networking y de la difusión a través de trabajo activo, porque eso lleva horas, horas hombre, y bueno, contenidos, e-books, conferencias, bueno, eso es todas horas que te cargas en la mochila, o se cargan ustedes en la mochila, pero también ayuda a la difusión, a la prospección, al networking, cuando más gente te conoce, posicionamiento, la verdad que, marca personal, marca empresa, o sea, hay un montón de temas, yo les voy poniendo títulos, porque vos explicaste todo esto, y les vamos dando, para darle al que nos esté escuchando, que es eso, es tratar de enfocarse en la construcción de esa marca, la marca personal, a través de la presencia de instituciones, pero también lo que hace el empresario, derrama en la compañía, entonces marca empresa, marca personal, networking, mucho trabajo activo, las conferencias con temas de valor, que, bueno, ahí es cuando, como dicen, los pingos se ven en la cancha, cuando das las charlas por algo, te siguen convocando, entonces digo, bueno, es muy interesante, y bueno, y obviamente participar activamente como colaborador en Vistage, si soy un CEO más, obvio, vas a compartir esa mesa de decisión, de números uno, que comparten sus experiencias, colaboran, y aprenden, la mejora continua, como dice la palabra, no es continua, valga la redundancia, tenemos que aprender constantemente. Así es. y el tema de los próximos pasos de ustedes, ya estamos internacionalizados, hemos adoptado el modo online para trabajar, o sea, ¿cómo ves la post pandemia? Viste que cada vez se va aflojando bastante en varios lugares, pero es una metodología que llegó para quedarse, o cómo serían los próximos pasos de internacionalización, por un lado, y del trabajo, del delivery, y todo esto, van a seguir con este modelo online. en realidad estamos en un trabajo de continuar contra nuestra propia transformación, que por un lado, como decís, tiene que ver con seguir expandiéndonos, y reforzando los lugares donde estamos llegando, y hacernos más presentes, y eso tiene un tema de, si querés, de cobertura geográfica, los territorios en los cuales trabajamos. Esta es una industria que, al no tener límites, los límites los tiene que poner uno como foco, porque uno podría tener la ambición desmedida de irse hasta el fin del mundo, que a veces lo pensamos, y tenemos que decir, esperemos un poquito para no ser tan ansiosos. Pero, digamos, está claro, que uno es el crecimiento geográfico, pero que en nuestras metas, para sobre todo lo que queda de este año y el año que viene, hay dos focos grandes, que estamos trabajando fuertemente para, para seguir apalancando esta transformación. Uno tiene que ver con el talento, que tiene que ver con el, seguir incorporando el talento que necesitamos para acompañar nuestro crecimiento. Y como vos decís, todo el mundo está desaprendiendo para aprender. Entonces, nosotros somos una consultora, que nos llamamos, decimos somos una consultora boutique, donde mucho de lo que aportamos es experiencia, pero eso también trae consigo, de que además de la experiencia, traemos los años, y traemos las cosas del pasado, y nos tenemos que reconvertir constantemente, y es parte de. Entonces, necesitamos seguir evolucionando, trayendo puntos de vista nuevos, trayendo también talento nuevo. Esto es un foco muy importante. Y el segundo, lo nombrado hasta el pasar, que tiene que ver con los ecosistemas. Nosotros creemos fuertemente, que primero que no somos todólogos, no hacemos de todo, hacemos algunas cosas bien, pero necesitamos apalancarnos en otros socios, que nos agreguen valor potenciado en otros clientes, para darle un mayor valor en nuestra entrega. Entonces, en esa conjunción, de talento propio que seguimos desarrollando, incrementando, mejorando, más parte del ecosistema, que seguimos agregando más valor vía terceros, de una forma integrada, creemos que es la forma de seguir potenciando. Entonces, esas son las palancas. Para ir cerrando, Guillermo, quería preguntarte, ¿cómo ves el tema de las empresas, como están en varios países de Latinoamérica, con esta flexibilización que está llevando, que ojalá que no se revierta, viste que en Inglaterra, Italia, en partes de España, está como, otra vez, es complejo, y digo, espero que no llegue para acá, que se encuentre una solución, pero, de los países que vos estás trabajando, en Latinoamérica sobre todo, ¿cómo ves el, vamos a llamarle la post-pandemia, que adoptarán este modelo online, esta transformación, transformación que se ha logrado, o vos decís que todos desesperados, para volver a la presencialidad. No, yo creo que la presencialidad, full no vuelve más, va a haber un intermedio, un híbrido, dependiendo de las industrias, ese híbrido va a ser, cuasi, hacia lo digital, digamos, más un 80-20, pero, obviamente, hay industrias que son más físicas, que van a tener otro grado de precisión, pero, pero ninguna va a volver a ser lo que era, ¿no? Y en el medio, viste que hoy hablamos de que, digamos, la pandemia trajo, o hizo transparente, algunos cambios que estaban, bajo, bajo el agua, digamos, hay otra serie de cambios, que están sucediendo, que, que le vuelven a pegar una vuelta más, a todo lo que tiene que ver con la transformación del negocio, y que está muy atado, a lo que llamamos, los temas de sustentabilidad en general, ¿no? No solamente lo ambiental, sino lo social y demás, que, además de lo digital, le está agregando otro componente más, de complejidad, hacia futuro, y donde, nada, las empresas van a tener que, acelerar sus planes, y que ya no son, los planes del 2030, 2030 queda la vuelta en la esquina, van a tener que seguir haciendo esas cosas, en el medio, creo que vamos a seguir luchando con, el tema de la pandemia, ¿no? Más o menos, y va a ser parte de algo natural, pero, las cosas van a seguir sucediendo. Así es, hay hora que convivir, y bueno, opinamos, muy parecido, como que hay un montón de cambios, que llegaron para quedarse, y que la presencialidad absoluta, la veo compleja, no solamente en Argentina, que muchos hablan de, y si volvemos, volvemos, no volvemos nada, y por otro lado, en toda la región, y en otros países, así que, es así la vida, pero bueno, la verdad que, fue una charla hermosa, muchísimas gracias, por todo lo que nos has dado, pero que, te desprimimos, ¿no? Acompañarlos, y bueno, en nombre de tu vida, muchísimas gracias. Por favor, bueno, muchísimas gracias a vos, espero que pronto, tengamos otra nota, o un LinkedIn en vivo, o algo, y que tengamos, mucho, mucha más, más info, para darnos, y los nuevos pasos, que como, por el constante crecimiento, así que, muchísimas gracias, Guillermo. Gracias a ustedes. Muy bueno, estuvimos con Guillermo Ocampos, socio fundador, de Tuvea Business Consulting, y ahora les pido la placa, para nuestra columna, de transformación digital, de la mano de Club Consulting, por favor. Estar informado, no es suficiente, para tomar decisiones efectivas, ya llega, ¿cómo lo hago? Toma nota, herramientas, y consejos reales, para empresas, en tiempos turbulentos. Justo en los tiempos turbulentos, que nombraba Guillermo Ocampo, recién, tenemos tiempos turbulentos, llega Mario Becerra, a quien le doy muy buenas tardes, gerente de proyectos, de Snoop Consulting, con un tema, muy interesante, como siempre, cómo utilizar Google My Business, para aumentar las ventas. ¿Qué tal, Mario? Hola Juan, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, ¿no? Ahora todavía tenemos, tenemos algo de solcito, a esta hora, ¿no? 18.46, no te me hagas el noctámbulo, por favor. No, bueno, hace unas semanas, era buenas noches, ahora ya vamos a decir, buenas tardes. Muy bien, muy bien, con este calorcito de Buenos Aires. Bueno, la verdad que, estaba pensando hoy, qué tema traer, al programa, y me pareció, algo que parece chiquitito, que es Google My Business, pero que es una herramienta, que si la sabemos utilizar, le podemos sacar, mucho provecho, en las pymes, porque es la herramienta, que nos permite, que nos encuentren, físicamente, en internet. Es la herramienta, gratuita, que fue creada por Google, para ayudar a las empresas, a gestionar su visibilidad, en internet, y encontrar clientes locales. Esto es que, cuando nosotros, colocamos, en el buscador, un nombre de una empresa, si, si hacen el ejercicio, van a ver que, generalmente, a la derecha, del monitor, aparece, el nombre de la empresa, y, nos da la ubicación, donde podemos tener, el sitio web, cómo llegar, las indicaciones, podemos aparecer, con esta configuración, aparecemos en los mapas, en Google Maps, cuando la gente, está buscando, y le ofrece, como cercanía, por ejemplo, si pueden buscar, a partir de un producto, o de un servicio, todo lo que está, en la zona, de influencia, donde está, ubicado, ese teléfono celular, o esa computadora, entonces, nos permite, generar, un tráfico, hacia nuestro sitio, que la gente, nos conozca, y de manera gratuita, esa es una, de las funciones principales, que tiene, web más business, donde además, es interesante, porque allí, podemos brindar, un montón de información, como ser, los horarios, en que está abierto, nuestro negocio, obviamente, las ubicaciones, y tenerlo actualizado, es muy importante, si trabajamos, un día festivo, si no, y algo, súper fundamental, es que podés interactuar, de manera directa, con, la gente, que está consultando, si vos, rápidamente, las consultas, que hace la gente, por ejemplo, puede llegar a preguntar, a pesar de que tenés, los horarios, puestos, y correctamente, si estás abierto, un feriado, respondés eso, y empezás a interactuar, con los usuarios, de manera directa, y también, está la posibilidad, de que el usuario, deje, una, un comentario, de, producto, que adquirió, en tu local, o puede ser también, un servicio, que adquirió, en tu local, o que brindaste, vos como empresa, no necesariamente, tiene que ser, una tienda física, vos podés tener, configurado, My Business, y, por ejemplo, trabajar, desde tu caso, de internet, brindando servicios, o vendiendo productos, y esto también, lo tenés, volcado ahí, en la herramienta, otra cosa fundamental, es que podés, cargar los productos, con descripciones, y con, imágenes, o videos, también, otra forma, de poder, promocionarte, de poder, tener, un sitio más, de exposición, y, y realmente, es gratuito, está bueno, para aprovecharlo, está bueno, para que, las empresas, le dediquen tiempo, tenés, la conexión, con tu sitio web, y, digamos, siendo un pasito, ya más profesional, podés, utilizarlo, para, hacer el link, a través de Google Ads, ¿no? Como siempre hablamos, en otras, en otros programas, la publicidad, paga de Google, pero esto es, totalmente gratuito, y, y, y realmente, te genera, un tráfico, hasta tu sitio, y, otra cosa, que tiene muy importante, es que es casi, como, un panel de información, de todo lo que la gente, está buscando, y, y llega a tu negocio, a través de, de, de Google My Business, porque podés tener, la cantidad, de personas, que, te encontraron, a través de estas búsquedas, podés, por ejemplo, tener estadísticas, de, cuántos, de esas personas, hicieron click, y fueron a tu sitio web, todos datos, que te va dando la herramienta, y, que te permiten, empezar a, atraccionar con, con tu público, y tener, información demográfica, de, si son, de, de qué género, digamos, son los que, las personas que te contactan, de qué edades, desde qué lugares, para empezar a, configurar mejor, tu, tu público objetivo, que, en definitiva, muchas veces pasa eso, ¿no? Ahí, permitime agregar, que, muchas veces, las estrellitas, de las, las calificaciones, que te dejan, hay que estar, muy, pero muy atentos, porque, si no le damos bolilla, al Google My Business, y tenés una mala calificación, por algo, que a veces, por no solucionarlo, por no tener, o sea, tenemos que tener, mucho cuidado, cuando lo habilitamos, prestarle atención, porque puede hacernos, una pregunta, no contestarla, y que la gente se enoje, y entonces, te queda una queja, y por otro lado, el tema de las estrellas, te ponen pocas estrellas, por algo, como también, así, es muy bueno, que te pongan, muchas, las cinco estrellas, entonces, digo, tenerlo activo, como todas las redes, o sea, no tener redes, porque sí, no tener logos, dado de alta, tengo todos los logitos, las redes, pero después, no hago contenido, no la actualizo, excepción, en lugar de una herramienta, favorita. Y es fundamental, esto que decís, de poder, responder, esas consultas, esas preguntas, porque a veces, una pregunta, tan simple, como, en qué horario, estás abierto, o, te genera, digamos, una inconformidad, en el usuario, que después dice, bueno, no sé, le pregunté, esto tan simple, y nunca me lo respondieron, entonces, te queda un concepto, y esas estrellas, después te van, jugando en contra, pero vos podés moderar eso, digamos, entonces, tenés la posibilidad, siempre yo recomiendo, no, no anular los comentarios, sino, responderlo, darle, una buena respuesta, a la duda que pueda tener, o a la queja, si la tenemos, o pedir disculpas, o ofrecer, digamos, algo en compensación, para poder mejorar eso, en una nueva visita, te vamos a dar, un X por ciento de descuento, si fue alguna cosa, que se pueda, digamos, atribuir a una confusión, entonces, todo eso, hace que, la gente pueda, después, revertir ese comentario negativo, y, es una manera de, como pasaría, como pasa, o puede pasar, en el, en el local físico, ¿no? Podés tener, alguna queja, y la tenés que atender, porque si no, ese boca en boca, acá es eso, el boca en boca, en Google, es, las estrellitas, y los comentarios, entonces, eso, lo tenés que, que gestionar, y, así, sea, algún error, que se haya cometido, siempre hay una manera, de poder, solucionarlo, si, obviamente, todo fue hecho, con, de buena voluntad, ¿no? Si fue, bueno, puede haber algún problema, en tu local, puede haber un problema, con tu producto, puede haber tenido una falla, pero, pero si siempre partimos, de la honestidad, siempre tienes que tener, alguna, alguna solución, cuando vos pensás, tu negocio, tu servicio, tenés que tener en cuenta, también, estos, estos problemas, que podés llegar a tener, y cómo mitigarlo, ¿no? Serían, cómo, gestionás esos riesgos, que puede tener tu negocio, y eso, lo tenés que volcar, también, a las redes, así que, es muy, muy valioso, eso que decís, Juan. Qué bueno, qué bueno, que dije algo valioso, una vez en la vida, está buenísimo. Muchas, muchas veces, muchas veces, en esto, has aportado, tu experiencia, te decía, bueno, que podés agregar, descripciones, podés, tener, buenas fotos, de calidad, obviamente, buenas fotos, de tu negocio, para gente, que te ubique, algunos datos, que puedo, que puedo, dar de, de esto, es que, incluir, fotos, en este sitio, recibe, un 42% más, de solicitudes, de indicación, para llegar al lugar, o sea, cuando vos, ponés foto del lugar, la gente consulta, más, un 42% más, sobre ese lugar, datos como para tener en cuenta, es importante, entonces, esto de, de subir la foto, y, y genera, además, un 35% más de tráfico, hacia tu sitio web, o sea, que, no solo es, generar el nombre de la empresa, poner los datos básicos, sino, dotarlo de información, dotarlo de fotos, dotarlo de contenido, contenido, además, otra cosa importante, que te lo decía al principio, que lo quiero remarcar, es que podés colocar videos, y hoy, el mundo, digamos, del marketing digital, se maneja mucho con videos, donde vos podés mostrar, con cosas muy creativas, con sonidos, con música, con efectos, lo que es tu servicio, tu producto, tenés herramientas, como el Canva, que, que lo trabajás, de tu teléfono celular, y, y podés crear, videos, casi, profesionales, con, en muy poco tiempo, y, y le das a tu negocio, otra, otra imagen, otra característica, y seguramente, el público, lo va a saber apreciar. Muy bueno, muy bueno, sabés que, teniendo en cuenta esto, lo puedes manejar, tanto desde el mobile, como de la computadora, entonces, digo, la interacción puede ser permanente, el tema es, entender que, la cualificación, de nuestra empresa, no la calificación, sino que nos vean como una empresa, que damos servicios de calidad, o que damos productos de calidad, depende, también del, del usuario potencial, o del usuario final, entonces, digo, tengamos en cuenta siempre esto, de, ya que tenemos una herramienta activa, prestarle atención, para que sea beneficioso, que sea una herramienta, justamente, que potencie el negocio, no que, que lo hunda, que no sea un ancla. Exacto, podés responder, como decías, en el momento de tu celular, esas consultas, solamente es tener que, te avisa, tenés una notificación, que alguien estuvo preguntando, o alguien está preguntando, en tu sitio, dejó un comentario, entonces, en el momento, es como todo, así, cualquier herramienta, cuanto antes la respondés, cuanto antes le das la información al cliente, probablemente, tengas un, un cliente potencial, mucho más rápido, y mucho más seguro, con las herramientas, que te brinda la, la plataforma, muy buena, muy buena, muy buena, sabes que, tenemos que, acordate, tenemos que preparar el tema, por favor, del chat voice predictivo, tal vez que habíamos dicho, vamos a hacer un caso de uso, con una empresa, que tengas, así que, anotatelo ahí, para, como habíamos dicho, el preatendedor, que tenían para la casa de comidas, o para el bar, así tenemos, porque, bueno, después me hicieron comentarios, en las redes, y cuándo van a poner eso, y bueno, bueno, justo vos no venías, y bueno, bueno, ahora que suerte, está todo bien, y podemos contar nuevamente, con la columna, y decir, bueno, preparemos, si podés, para la próxima, si, lo preparo para la próxima, si, está bueno tener con el caso de uso, porque fue algo que, que me interesó mucha gente, me preguntaron por mi tegui, me preguntaron por Instagram, así que está, está buenísimo, lo preparamos, pero bueno, te agradezco muchísimo, como siempre, y obviamente, estás para el consultorio PyME, cuando, con todo tu tiempo lo permiten, así que bueno, vamos con todo, y bueno, te agradezco, Mario Becerra, gerente de proyecto de Snoop Consulting, muchísimas gracias Mario, a vos, Juan, vamos a la tanda, así que volvemos con todo, con Ale, que te agradezco, desde Chile. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios, Convivir, es cuidarnos, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tengo algo excelente para recomendarte, MGN Salud, es una empresa de medicina, que te da más servicios, más beneficios, y la mejor atención, anota, llama a MGN Salud, al 4629-3351, podés asociarte ahora, y aprovechar tus aportes, llama al 4629-3351, y asociarte a MGN Salud, MGN Salud, llegó para cuidarte, Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEM, número 1179-24. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina, ha creado la categoría de socio digital, para que desde la distancia, las empresas pymes y profesionales, puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online, y asesoramiento gratuito, en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900, o enviando un mail a ccibayres, arroba ccibayres.com.ar, asóciese, los esperamos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para trabajar, trabajar y trabajar por la provincia, estamos juntos. Para que seamos, cada vez más, los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina. Martignano Molina, candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad es no solamente poder andar sin miedo. Tranquilidad es tener trabajo. Tranquilidad es que no falte comida en la mesa. Tranquilidad es que tus hijos tengan futuro. Tranquilidad es que la política no esté del lado ni del otro, sino del tuyo. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508, frente vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Castro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Movilizadas conquistamos la legalización del aborto. Ni un paso atrás, frente al oscurantismo y el ajuste. Con la fuerza de la marea verde, vamos por todos nuestros reclamos. En Buenos Aires, Nicolás del Caño Romina del Plas, Jordano y Bodar, diputados. Frente de Izquierda Unidad. Lista 504. Sí. Sí. Re. Victoria Tolosa Paz. Daniel Goyán. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 507. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram. Arroba ecomedios. Consejo de expertos. Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria. Buenas tardes. Dale Cusquiara, analista financiero y obviamente desde Chile, nuestro hermano país. ¿Cómo va, Dale? Muy buenas tardes y gracias por la razón. Bueno, yo no sé si Chile es un país hermano, en todo caso. Lo dudo. Después de más de 25 años de vivir acá, yo creo que ni a Primo llegamos. Digo país con país me refiero, pero bueno. Sí, sí, sí. ¿Qué sé yo? Es algo aleatorio en todo caso. Muy bueno, muy bueno. Sabés que hoy el tema, el análisis como siempre, cómo va terminando este mes y cómo ves que arrancará el otro. Después tengo una pregunta que hacerte que te estuve comentando algo fuera del aire, pero bueno, prefiero que me digas vos un pequeño análisis de cómo está terminando este mes y cómo pensás que arranca el próximo, porque bueno, encima mi cumpleaños en el medio, el 11 y el 14 las elecciones. ¿11 de noviembre? Sí, sí. ¿Es el tuyo? Ah, perfecto. 50 añitos, 50 años el 11. Mira vos, mira vos. Bueno, yo creo que es un mes, octubre ha sido un mes, a nivel global, ha sido un mes bastante lento y sin mucho sentido. a nivel internacional mercado, ¿no? Creo que la única cosa positiva es algo que vos venís viendo en los grupos que pertenecés, que es donde yo estoy, y además lo venimos hablando acá todos los primer lunes de cada mes. Lo único que se salva es el intento de la gente por salir de la esfera de los políticos repugnantes y populistas de todas partes. Por supuesto, hay algunos peores que otros, pero en general ocurre en todas partes. Y eso ha hecho que las criptomonedas avancen de una manera gloriosa hacia el mercado. La gente cada vez más está destinando su tiempo y su esfuerzo en el análisis y la inversión de eso. Y hay algunas otras cosas que también están haciendo, pero básicamente yo creo que el mundo está en un momento donde, para que tengas una idea, el principal, digamos, ejecutivo de Morgan Stanley dijo en una casi carta abierta que al presidente de la feria, al presidente del país, que pincha en la burbuja de la bolsa. ¿Qué es lo que están haciendo? Por un tema populista, por supuesto, populista americano no tienen nada que ver con el populismo que vos tenés en tus alrededores. Donde regalan, donde están a punto de regalarle patines a los que patinan, hielo a los que quieren patinar, en cualquier momento te van a llevar una bicicleta, en cualquier momento también te van a dar cinco mil pesos porque sos fanático del café. O sea, todas las estupideces propias que se leen en los diarios que la verdad que... O sea, mirá, te soy sincero, yo estoy permanentemente, vos sabés, un altísimo porcentaje de clientes son argentinos, como el 50 o el 60, pero cuando leo los diarios, la verdad es inaudito. La verdad, sinceramente, yo lo entiendo como no explotó por los aires todo y como dije en la última charla que tenemos, que tuvimos hace unos días, el estoicismo de la gente que invierte en el país es algo que se merecen ser beatificados. Todos los que sean clientes tuyos, digo, clientes conocidos, que tengan una empresa y que... La verdad, es para la beatificación profunda y absoluta. Absoluta. No, no, esto es muy bueno lo que decís y me das un pie, justamente. Vengo... Yo no soy especialista para nada, de hecho aprendo de gente como vos, número uno, que nos van enseñando, pero tengo como una... Un tema que es personal, lo planteé a mis socios, lo planteé a mi empresa, a mis equipos, todo hasta para empezar a trabajar en consecuencia con el armado de productos de crisis, porque ya estuvimos armando cuando explotó la pandemia, pero es como que veo que después de las... O siento que después de las elecciones, estas que vienen para el 14 de noviembre, entre diciembre y marzo, siento como que puede llegar a venir la madre de las tormentas, como hiperinflación como en el 2001, imposible sostener el dólar ridículamente con ese gap que tenemos ahora, o sea que ya no lo puedan tener más, entonces se va todo al diablo, entonces digo, se junta un mal manejo de la moneda extranjera, más la hiperinflación acá, o sea, viste como le puse el título, la madre de las tormentas que explote, y digo, me pone tan incómodo sentir que vivo en un país así o que va a venir, y viste, entonces digo, tengo que trabajar en consecuencia, ¿qué es trabajar en consecuencia? todavía no lo sé, y eso es lo que me pone nervioso, pero digo, ¿cómo ves vos que sos especialista viendo las variables externas e internas? Decís, bueno, puede ser, no, no tanto, más, o sea, bueno, esto. Mirá, a mí se me ocurre decirte dos cosas, la primera que estás, digamos, recordá que nosotros cuando nos conocimos, que a través de tu gentileza por dejarme conversar acá, las primeras veces el dólar valía 130, 140, y hay alguien que nos presentó mutuamente, que es nuestro amigo común Claudio, que me conoció a mí hace mil años, y un día en un bar muy lindo de Recoleta, no lo nombro para no dar archivos, porque no sé si se puede. Podés nombrar lo que quieras. pues yo, claro, es el Francesca en el patio Bullrich, y estábamos con Claudio ahí, y el dólar valía 15, y yo le dije que se iba a ir sobre 120. Él, además de pensar que yo estaba loco, después confió en mí, y avanzó la situación hasta los días actuales. Yo creo que va, que el dólar no vale menos de mil en Argentina. Seguramente, digamos, vos que me venís leyendo en los, en los, en los distintos grupos, y las veces que hemos hablado acá, en realidad no hay nada que Argentina pueda hacer. Lo que pasa es que, digamos, algunas veces ocurre que la, la llegada de, algunos políticos, que desde mi punto de vista está muy bien que así sea, que llegue gente nueva, joven, divertida, el caso de Milley, por ejemplo, ¿no? Giacomini, digamos, toda esa gente que, el problema es que hay mucha gente que cuando, que prefiere la estupidez de un encorbatado y circunspecto que la cosa tan inteligente de un pibe que se peina, según él, en una moto. Entonces, eso es lo que le pasa a la Argentina, donde, donde tenés gente que, que son comunistas con iPhone 17, porque ni siquiera tienen el, el del momento, tienen el, el que va a salir dentro de tres años. Gente que es repugnable desde todos los aspectos. Entonces, ese es el problema que tiene Argentina. Cuando nosotros, cuando tuvimos nuestra primer charla, nos unía a un evento que vos hiciste, que eran las bandas eternas. Una circunstancia que para mí fue un cambio de vida, bla, bla, bla. No lo voy a aburrir mucho, pero digo, para mí, esto yo lo llamaría las tormentas eternas. O sea, ¿por qué? Porque, lamentablemente, a los argentinos de clase media baja y baja, alguien les ha hecho creer que ellos nacieron para que todos los demás que trabajan, todos, no, no los que son de clase baja, sino todos los que trabajan, tienen que despertarse a las seis de la mañana para sostener sus vicios y sus estupideces. Y mientras eso pase, mientras, yo creo que lo único destacable en todo este periodo que yo escuché, son algunos políticos que a lo mejor para mí son de izquierda incluso, porque yo estoy más de derecha que ellos, pero que hay cosas que dicen que me parecen interesantes. O sea, no podés llegar al gobierno a sacar a los populistas y volver a hacer populismo. Entonces, hay un político peladito, muy simpático el tipo, que dice, vos tenés que decir la verdad y mientras eso pasa, mientras una persona así avanza, vos tenés personajes como masa, que son funestos, horribles, decrépitos, que siguen estando ahí con corbatita y que entonces, mientras eso pase, lo que se viene no es una tormenta, lo que se viene es, ¿sabés qué es? Es el sinceramiento. ¿Viste ese tipo que le debe 50 millones de pesos al banco, pero todavía no le llegó la carta de desalojo, de inhibición, todavía no le cortaron la tarjeta, pero va a ocurrir. Entonces, el tipo, viste, se esconde, le pregunta al portero de abajo a ver si hay alguien de traje que lo viene a buscar, cuando suena la puerta el tipo, en vez de hablar como él, hace voz de nene para tratar de ocultarse, pero la realidad es esa. Entonces, el dólar se va a ir a mil, o a lo mejor van a ser alguna triquiñuela, pero va a valer mil, o sea, a lo mejor le sacan algún cero o alguna cosa, y lo que a mí me preocupa no es tanto esta tormenta que vos y yo estamos viendo y que un montón de gente tiene en la piel, me preocupa qué va a pasar después porque hay dos años de gobernabilidad complicada, o sea, estás en un momento donde lo que se viene es una piña y lo que viene después son dos años de no sabés qué va a pasar. Claro, yo lo que, haciendo una lectura simple, es, en el 2001 cuando tuvimos lo que pasó, no había un 60% de inflación estimada como está sucediendo ahora, no había un 50% todavía de pobreza como hay ahora, no hay una tasa de desempleo tan alta, no hay tantas pymes cerradas, entonces digo, hoy por hoy, como te decía anteriormente, siento como que se viene la madre de las tormentas con el dólar inmanejable y una hiperinflación entre diciembre y marzo, entonces, ojalá que me equivoque, pero no sé por qué hace días que me levanto con eso y digo, cuando hable con un profesional, lo estoy hablando con vos ahora y al aire, pero también te lo planteé fuera del aire, siento que llegó el profesional más tarde, gracias, qué bueno que sos, pero dale, dale, vos, no, yo, mirá, yo sabés que creo, mirá, siento eso, viste, es como que digo, está todo demasiado, está todo demasiado cantado en el paño como para decir, che, se pueden chocar todos esos dos mundos de la moneda extranjera, pero, ahora con un, una componente que es la extrema inflación, la extrema pobreza, la extrema desempleo, que no es lo mismo que en el 2001, que había menos desempleo, menos pobreza, menos indigencia, sí, pero, ¿yo sabés dónde veo que está la diferencia? si se me permite hacer un parangón rápido porque sé que tu tiempo es corto, mirá, el personaje que probablemente más conocía de marketing y de, y de propaganda, era un señor que trabajaba para Adolf Hitler, pero no por eso quiere decir que no era bueno en lo que hacía, lo que pasa es que su fruto era para la maldad, pero el tipo era muy bueno, y el tipo decía, vos tenés que mentir, 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 porque hay un momento de que se la creen, y, y la segunda cosa que quiero decirte respecto a este mismo tema es que la diferencia enorme entre hoy y todo lo que se vivió en Argentina hasta antes del 2003, 2004, era que estos reventados pagan a la gente, ¿por qué? porque han hecho de la minoría una clientela política, entonces vos tenés los que se auto perciben perro, gato, lo que quieras, mujer, lo que se te ocurra, y les sacan lo meritorio de un problema, ya sea de una enfermedad o de algo psicológico, seguramente hay gente que tiene problemas, pero no justifica que los muchachos estos estén usando a esa gente para después gobernar cualquier cosa, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, los ridículos sindicalistas que lo único que hacen es arruinarle el dinero de la gente desde el año 1930 o 40 para acá, entonces han comprado un 30, más o menos, un 30% de la gente, entonces es muy difícil ir a una elección cuando tenés un 30% de votos comprados, vos fijate que están regalando, están regalando viajes de egresados, están regalando subsidios a los que tienen zapatillas negras, o sea, están haciendo un desparramo, pero eso es lo que yo creo, hay gente que sabe, yo no soy sociólogo, lo mío son la economía, la finanza, las inversiones, pero lo que veo es un montón de gente que sale a defender lo indefendible y lamentablemente algún día en Argentina alguien va a tener que hacer lo que mucha gente como yo está diciendo, que es que se haga un sistema similar al de Estados Unidos para que ningún gobierno, no solo estos asquerosos kirchneristas, para que ningún gobierno, ninguno, pueda imprimir para pagarle para que los de A, B o C no te hagan una sentada o una cortada de calle donde se les ocurra. Entonces, eso yo creo que es lo que haría que las que sean las tormentas no eternas, sino las finales, donde en algún momento alguien se dé cuenta que Argentina tiene que ser un país y no simplemente un lugar para sostener vagos. Perfecto. La verdad que creo que me quedó claro el concepto. Vote por mí. Más que, no solamente fue clarísimo, yo te agradezco y esto es así. Esperemos que ahora estemos equivocados, cosa que dudo, pero bueno, que no venga la madre de todas las tormentas porque la vamos a pasar bastante más. Mirá, mi último comentario, mi deseo profundo para todos los argentinos o para los que son no argentinos que están trabajando en Argentina, sigan trabajando. Cúbrase del dólar porque siempre hay sol después de esta porquería. Trabajen, 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 traten de no comprar las cosas, digamos, traten de tener dólares lo más posible y sosténganse de esa manera. Es la única forma, es algo que lo venimos haciendo desde que yo tengo 55 años, lo vengo haciendo desde que era chico viendo como la gente, la única forma es cubrirse del dólar, no hay otra. En el dólar, así que hay que cubrirse. Claro, cubrirse a favor, comprando dólares. A favor, comprando dólares, exactamente. No hay que hacer otra cosa. Bueno, la verdad, muchísimas gracias. Ale Cuquiara, experto en economía y finanzas desde Santiago de Chile, nos ha dado una cátedra en poco tiempo, así que muchísimas gracias Ale. Un placer, saludos a todos. El gusto es mío. Y ahora, siguiendo con la línea de consejos de expertos, presento a Diego Núñez, abogado del estudio de Núñez y asociado con un tema apasionante que es el transcripto, obviamente, y las buenas noticias como nos tiene acostumbrados. Diego. Gracias, Juan. Bueno, no sé si te voy a seguir acostumbrando a buenas noticias porque cada vez me pones la vara más alta y yo ahora me autoobligo a traerte buenas noticias siendo abogado que no me queda cómodo. Pero ya vengo hablando de la madre de las tormentas. Cualquier cosa que me cuentes va a ser buena. Sí, estaba en otra cola y no escuché. Ale, ¿qué dijo? ¿El dólar en diciembre a 900? ¿O más o menos cuánto está? Más o menos. No, le estaba planteando que es una inquietud de empresario. Esto fue una cosa personal que me hago responsable porque nunca hablamos de temas políticos en el programa ni nada que se le parezca, pero es como que ya hace un mes y medio, casi dos, que vengo trabajando en mi empresa tratando de desarrollar un producto de crisis porque vamos a hacer el ejemplo, es la pregunta hacia el dueño de una pyme que yo trabajo con pibes. ¿Qué hacemos si perdemos el 50% de nuestros clientes en una semana? Bueno, a partir de ahí, porque el dinero genuino en las organizaciones ingresa a través de las ventas, ¿cómo apalancamos en proceso, prospección y todo lo que no hacemos habitualmente? ¿Cómo nos tenemos que preparar para una tormenta como esa? ¿Cómo sucedió cuando apareció esta pandemia que se roto de golpe, todo el mundo encerrado, negocios, empresas cerradas, vendedores que no tenían el celular de sus compradores, gente que no cobraba? Bueno, ¿qué pasa con esto? Porque yo siento internamente que entre diciembre, después de las elecciones, entre diciembre y marzo puede venir una explosión de la hiperinflación, pero aparte el dólar disparado incontrolable, entonces, como te llamé recién, era la madre de todas las tormentas, porque ya no es un tema de dólar o un tema de inflación, sino una hiper mezclado con el dólar, o sea, peso jodido por la emisión tan grande y el tema obviamente del dólar complicado, pero con el agravante de que tenemos mucha desocupación, una inflación demasiado descontrolada, pensaba que iba a llegar al 33,40, ya están estimando el 60, entonces digo, está medio complejo el tema, entonces digo, estoy inquieto con ese tema y justo teníamos a Alex a quien le pregunté y entonces digo, cualquier cosa que hable cualquier ser humano va a ser más grato de lo que acabamos de hablar, así que trae buena noticia. Excelente, bueno, te cuento un poquito lo que estuve hablando hoy, justo di una conferencia de nuestra alianza internacional que se llama Alliot, es una alianza internacional de contadores y abogados, estuvimos hablando también de cripto, y bueno, como la alianza está en 80 países, justamente la idea nuestra es poder brindar un servicio global entre todos los partners que somos parte de la alianza y justamente, bueno, un poco lo que estuvimos viendo es cómo podemos los profesionales y sobre todo todos los asesores de servicios sumar valor y cómo nos perciben los clientes. Digamos, hice algunas presentaciones respecto a si nos ven como técnicos, como consultores, como organizadores, o sea, como empresas, como empresarios, digamos, aparte de su empresa, como gente que genera problemas, como gente que soluciona problemas, si es un poco de todo, un poco también de cómo definimos el éxito de un abogado corporativo o un asesor corporativo y de la firma, y bueno, también, cómo nos va, o sea, cómo nos ven cuando nos va bien y cómo nos ven cuando nos va mal, que muchas veces es independiente de si estamos haciendo bien o mal nuestro trabajo, o sea, hay veces que nos ven como alguien que sabe todas las respuestas o que nos soluciona todos los problemas y capaz que no saben que en el expediente estamos haciendo lío por todos lados o capaz que al revés, no sabemos transmitir el valor que realmente le aportamos al cliente y en realidad le tenemos todo al día y tenemos todo perfecto. Entonces, bueno, hablamos un poquito de eso y cómo el estar en cripto o en cualquier tipo de mercado que tenga un valor, o sea, que sea de grandes rendimientos, nos permite vernos bien porque en definitiva lo que quiere el cliente es que nosotros lo ayudemos a ganar plata y a generar réditos y a generar valor dentro de lo suyo, con lo cual si nosotros podemos estar prestando servicios en un ámbito que de alguna forma se mueve mucho dinero y se genera valor rápido, digamos, nosotros empezamos a ser cada vez más estratégicos y mejor valorados, o sea, esto que vos decís del tema de cuando traigo buenas noticias o malas noticias, digamos, cuando yo hablo de cripto y traigo buenas noticias, siempre obviamente soy mucho mejor valorado por la audiencia de cuando vengo a hablar de que está todo mal y los juicios laborales. Entonces, bueno, un poco también hablando entre colegas de distintos países sobre la importancia que tiene justamente empezar a incluirnos en ámbitos de, digamos, y saber de tecnología y de habilidades específicas relacionadas con algunas industrias que justamente hacen que nuestro enfoque no quede solamente en el técnico de no, bueno, la ley contra el trabajo dice tal cosa, sino, mirá, hace esto así porque de esta manera vos podés disminuir la contingencia, reducir los costos y hacerlo de mejor forma. Y bueno, también hablando un poco de que ser un especialista en cripto hoy es fácil, es una tecnología que tiene poco tiempo de actualización, de uso masivo, de actuación masiva y que si el día de mañana, no sé, alguien quiere en 10 años ser especialista en cripto y arrancar de cero va a tener que ponerse al día con un montón de cosas que ni loco se imaginó y que hoy en día no nos imaginamos hasta dónde puede llegar esta industria, con lo cual, bueno, un poco motivando a todo el equipo internacional a que se apoyen nosotros, digamos, y que le podemos dar servicio en 80 países respecto a si tal o cual operación cumple con la ley o no y que podemos trabajar en conjunto al respecto, así que muy contento con eso y bueno, también, obviamente, quedo a disposición de cualquier empresario o oyente que aunque no sea empresario tenga interés en el tema o en incursionar en alguna startup relacionada a cripto o invertir o lo que sea, está mi contacto a disposición para poder darles una mano. Qué bueno, qué bueno, sabes que más allá de finalizar para arrancar el consultorio, quería decirte que lo veo tal cual lo estás contando porque el hecho del estudio de abogado, por ejemplo, que toca a vos, no tiene por qué no profesionalizarse e impulsionar en nuevas en nuevos mercados o decir, che, alianzas estratégicas para poder asesorar a mis clientes mejor de la mano de, o sea, estás haciendo un consultor más allá de eso es abogado y vos decís, bueno, no soy consultorio o abogado, pero estás haciendo un trabajo de consultoría en transformación digital, en inversiones en criptomonedas con todo el marco legal, regulatorio, protegiendo al cliente y con esa posibilidad como decías a través de alianzas y de tejer ecosistemas en otros países también como para poder asesorar de manera global entonces digo, ese es el profesional que necesitamos es el profesional que tiene que ir cambiando y estamos para eso ¿no? para asesorar apoyar y también queremos que la gente desaprenda aprenda cosas nuevas y las emprenda pero tenemos que empezar nosotros por ello entonces es el camino que están tomando profesionales como vos Sí, bueno, nosotros nos definimos cada vez más como consultores legales digamos, o sea, como que obviamente voy a tener la óptica de lo legal y de lo que se puede o no se puede hacer o bueno, o adaptarte quizás tu modelo de negocios a una forma de hacerlo que realmente sea lícita y no comprarte un problema futuro pero cada vez más estamos más metidos en la parte estratégica y de decisión y de estar al lado del empresario y ser digamos el senador yo no soy tan viejo pero bueno ese rol de asesor de alguien que tiene una experiencia en algún tema en particular y tratar de justamente potenciar la parte de consultoría y asesoramiento más allá de que mantenemos los servicios tradicionales obviamente de llevar adelante expedientes y las consultas de siempre y demás pero detectamos que cada vez es más importante quizás que un empresario se sienta respaldado y tranquilo que cuando pensó el negocio lo hizo al lado de un abogado y el abogado le dijo si por acá estás bien totalmente bueno ves que a eso íbamos a la consultoría estratégica por qué no el estudio de abogados puede ser parte de la consultoría estratégica que eso me encanta y me parece que es por ahí es por donde tenemos que ir pero bueno muchísimas gracias y trajiste buenas noticias como no estábamos acostumbrados ya me estoy acostumbrando que el abogado traiga buenas noticias la verdad que esto es terrible me pone mal y afortunadamente la semana que viene les tiro una palia olvídate ya está no te puedo seguir teniendo así así no te voy a acostumbrar sí pero lo bueno es que Ricardo está asustado Ricardo Chicovino que hoy no aparece entonces está asustado porque dice no tengo buenas noticias para competirle a Diego la verdad que nuestro asesor como era en estrategia fiscal no pudo no pudo con la competencia así que bueno te pido bueno te agradezco ahora seguimos con el consultorio PIME así que sentamos a nuestro invitado ya con Mario Becerra y con vos Diego y con mi y con mi entrevistado dame un segundito ponemos la placa que le ha repetido la producción así vamos con todo con el invitado del consultorio PIME como por favor consultorio PIME donde tratamos los puntos de dolor de todos los PIME y emprendedores de Argentina y la región que grande el consultorio PIME bueno vamos a presentar y aquí le agradezco que se quede hasta esta hora a Matías Roseto cofundador de Carby que Carby es una plataforma web que facilita la compra de autos y usado mediando al usuario y la red de concesiones que es super amplia acá en Argentina así que Matías muy buenas tardes muchas gracias por la invitación a ustedes no por favor por favor bueno contanos cómo nace la idea y hace cuánto está cómo nace la idea de Carby y bueno así vamos charlando porque justo es un mundo en el cual hasta tengo problemas personales con ese mundo justo le consulté hace un tiempo a Diego contanos bien porque creo que estas plataformas pueden ayudar muchísimo para que no haya este tipo de problemas que después te voy a contar contame cómo nace esto justamente todo surge de un problema personal que tuvimos tanto mi cofundador como yo comprando un auto que básicamente queríamos un auto X de un color X y en teoría a un precio prepactado de X y bueno ninguna de esas variables se cumplió una vez que llegamos a la concesionaria igualmente como también lo que típicamente pasa cuando cuando vas a una concesionaria en una situación así te terminas llevando un poco lo que lo que hay ¿no? y un poco lo que te dijeron entonces surge de ahí un poco también de un problema personal y bueno básicamente nos conocimos con mi con mi socio que también se llama Matías o sea que es bastante fácil tanto para inversores y otros miembros de la empresa referirse a cualquiera de nosotros dos habíamos estudiado juntos en Estados Unidos hicimos un MBA hace ya 10 años cada uno hizo su carrera corporativa pero ya siempre habíamos hablado de hacer algo ¿no? y obviamente después de una carrera corporativa es difícil lanzarse al mundo digamos startups porque emprender en un yo siempre digo digamos las diferencias ¿no? entre lo que es emprender en algo que digamos que es un poco más por algún punto certero y que en algún punto genera algún tipo de de facturación y también obviamente y hay idealmente un resultado final positivo es una cosa es un tipo digamos de emprenderismo ni más fácil ni más difícil pero es un tipo de emprenderismo y hay otro rubro del emprenderismo que es todo lo que es lo que se conoce como venture capital ¿no? capital de riesgo y como la la definición lo dice el capital de riesgo es justamente típicamente en rubros de tecnología donde es riesgoso porque la empresa arranca y probablemente no genera ningún tipo de ingreso durante un tiempo y cuando genera ingresos también puede perder durante mucho tiempo y esa situación un poco nada se puede prolongar en el tiempo y obviamente también se puede seguir así o desconectarse y por lo tanto bueno nueve de cada diez startups en el rubro de venture capital no no llegan a ningún lado ¿no? entonces en algún punto fue un poco una decisión difícil porque obviamente el mundo corporativo en ese sentido paga a fin de mes y bueno nos saltamos de ese mundo un poquito más cómodo hacia esta aventura y obviamente y por qué quisimos hacer esto porque unimos un poco ese problema personal que les comentaba al principio con una pasión por los autos ¿no? entonces dijimos bueno ¿cómo hacemos para armar algo que esté que sea bueno y así es un poco como surgió la idea de armar Carby ¿no? perfecto o sea que estamos viendo imágenes ahora del mundo Carby el mínimo detalle implica desarmarlo todo consejos como le dan el Carby certificado como ustedes certifican el vehículo con 280 puntos tengo entendido ¿no? que había leído sobre ustedes y que tienen garantía de 6 meses los vehículos están certificados por ustedes claro un poco y ahí si querés ¿cómo arrancamos? dijimos bueno primero dijimos arrancamos con autos 0 kilómetros y cuando arrancamos básicamente con la misma idea que es que una transacción de compra venta de un auto debería ser un proceso agradable o sea es probablemente una de las inversiones más importantes que uno hace en la vida y típicamente la gente no lo disfruta obviamente disfrutás una vez que compraste el auto y ya es tuyo ¿viste? pero todo el proceso previo a lo que es la compra de un auto no es una experiencia agradable ya sea porque falta transparencia porque es compleja por lo que sea pero comprar un auto y les digo no es un tema en Argentina no es un tema en Brasil que son los dos países que estamos nosotros sino también es un problema a nivel mundial es muy estresante y básicamente es muy estresante por este motivo que no existe una transparencia en el proceso y tampoco en el proceso si quieren de descubrimiento de un auto y tampoco existe simpleza en el proceso de transacción o sea cuando yo ya elegí el auto que quiero en ese proceso no es simple desde el papeleo hasta las formas de pago hasta el entender cómo funciona ese ecosistema hace que cuando estás ahí estás como angustiado cuando decís tendré que estar contento que me estoy comprando un auto lo que sea que me pueda comprar es un bueno es un hito importante en la vida de una persona y sin embargo siempre estás como angustiado hasta el momento que ya lo tenés y dices bueno ahora empezó el momento de disfrutar entonces siempre decimos que sería ideal disfrutar la compra de un auto del momento que empezás a buscarlo y no cuando ya lo tenés claro entonces todo arranca ahí arranca con cero kilómetro la idea era este cómo traer eso a digamos a cero kilómetro y después nos metimos en autos usados que como se imaginan es un mundo bastante más complejo que en autos nuevos porque en algún punto el auto nuevo es como un commodity o sea un Toyota Corolla XLI color blanco el que tenés vos en tu concesionario es exactamente el mismo que tengo yo el auto usado la complejidad es que ese Toyota Corolla XLI 2019 blanco está en un estado distinto y es único y reemplazable a cualquier otro por más de que todos digamos que todos están perfectos bueno no están exactamente igual no son exactamente igual no tienen el mismo kilometraje no tienen la misma marquita en esa puerta y bueno ni hablar de algún problema mayor pero en este trayecto también lo que nos dimos cuenta es que no es que las concesionarias o nosotros los llamamos revendedores o sea las concesionarias oficiales por un lado y todo lo que son las concesionarias digamos que multimarcas por así decirlo quieren trabajar mal es que no tienen las herramientas como para trabajar mejor para un cliente que además hoy día es cada vez más digital entonces antes era muy mucho más en algún punto mucho más fácil era ir a la concesionaria que auto tenés teníamos estos autos lo comprabas o lo dejabas pero no ibas a hacer una recorrida probablemente tres concesionarias ibas a ver pero digo no es que podías hacer una comparación de precios tan grande como podés hacer ahora con internet entonces esa transparencia en cuanto a los autos en cuanto a los precios hace que la concesionaria tenga que estar actualizada para dar un servicio para un consumidor que sabe más pero además que comparó más y que por lo tanto entiende cuando un precio está bien cuando un precio no está bien etcétera entonces es como que la concesionaria no tiene las herramientas y eso es un poco lo que nosotros intentamos hacer para ayudarlos a vender mejor y cuando digo vender mejor es vender de una forma tal que el cliente obviamente esté satisfecho y que esté contento y que sienta que es una buena transacción no importa cuál sea el precio que pagó pero que sienta que porque es el otro tema ¿pagaste un buen precio o no? imposible claro pero sabes por la que compraste si es usado si es cero kilómetro bueno pero cuando es usado y cero kilómetro y cero kilómetro hasta ahí y te explico por qué porque vos decís es imposible saber que digamos que pagaste el mejor precio es imposible porque tienen tanta variación los precios porque ¿de qué depende el precio en otro cero kilómetro en una concesionaria oficial? no solamente dependen de la cantidad de stock que tengan en ese preciso momento de ese auto de ese color de esa versión depende también como esté la situación en cuanto a objetivos de esa concesionaria el objetivo de ventas el objetivo de ventas del gerente comercial o del dueño para con la central la terminal ya está con eso tiene que ver cuando revientan un par de autos tuviste la gran oportunidad chau y ahí compraste al mejor precio exacto y quizás viste de casualidad de Chirimbola le pegaste a justo una concesionaria que estaba en una situación en la cual quería tener ese precio pero es muy difícil efectivamente que vos justo entres y que digo es muy difícil de saber que efectivamente tuviste mejor precio ahora lo que nosotros intentamos dar es contexto ¿qué significa? ¿es un buen precio o no es un buen precio? nunca te vamos a poder asegurar que es el mejor precio pero seguramente te vamos a poder dar contexto para que vos puedas tomar una decisión de si para vos es un buen precio o no ¿y por qué te digo contexto? porque vamos a suponer que tenés dos alternativas de ofertas por ese mismo auto y vamos a suponer que una ese auto exactamente igual y estoy hablando de cero kilómetros del mismo color misma versión está no sé dos millones de pesos y hay otro que está a un millón novecientos cincuenta mil vos decís bueno voy con un millón novecientos cincuenta mil obviamente cincuenta mil pesos menos ok y si ese está en Mar del Plata y vos sos de Buenos Aires no bueno quizás no quizás no voy a esta Mar del Plata ok y si te lo dejo un millón novecientos apá sí me voy a Mar del Plata ahora y si en vez de blanco es negro y te lo dejo a mil ocho setenta no 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 negro no y si es no sé rojo sí rojo así entonces nosotros llamamos eso las curvas de indiferencia que es que para cada persona en particular una combinación de precio distancia y color es única entonces yo no puedo juzgar lo que es buen precio para vos porque en realidad es la conjunción de cosas ¿cuánto valorás del tiempo para ir a buscarlo no sé Mar del Plata bueno depende justo te vas vos el fin de semana y decís no es espectacular porque justo me estoy yendo así que ¿por qué no? sabes que sabes que justo estoy en un proceso y de estos y mirando me han ofrecido un vino por mi auto y digo bueno me digo yo quedarme sin auto ahora todo pero como está el país yo digo me compro y empecé a mirar y otra de las cosas de las plataformas digitales bueno si Mercado Libre buscas referencias enseguida poner marca querés ver cero kilómetros listo marca X también hay que tener en cuenta que hay avisos que publicado hace un año publicado hace seis meses publicado hace hay concesionarias que son marcas oficiales que tampoco renuevan los avisos y no se fijan en actualizar precios entonces digo no se actualizan automáticamente entonces vos a veces pensás que tenés una oferta de algo entonces tenés que estar teniendo en cuenta ah bueno pero esto y aparte le tengo que leer cuándo publicaron el aviso y aparte tengo que leer si era la versión 1 2 o 3 y aparte bueno ya se empezó a complejizar o sea voy directo a la concesionaria a ver si me lo resuelve más fácil porque de un mismo vehículo cero kilómetros voy a decir che debería ser sencillo hay 12 precios diferentes con dos versiones y no basta colores versiones bueno lo que acabas de decir si lo que acabas de decir es una de las cosas que digamos es por esto que te decía que no es que los dealers hacen eso por algo en particular es que las herramientas que ellos tienen en este caso lo que nosotros llamamos como clasificados mercado libre es lo que se llama en la industria como un clasificado horizontal ¿por qué? porque tiene autos inmuebles y un sinfín obviamente de otros productos después están los clasificados verticales que en ese caso por ejemplo de autos de motores bueno todos los que solamente se especializan en si quieren en vehículos en este caso claro entonces independientemente del modelo que sea horizontal o vertical ¿cómo funciona el modelo de negocio de un clasificado? yo te doy un espacio a vos anunciante de un vehículo en particular para que publiques tu auto y que un potencial comprador eventualmente vea ese auto ¿ok? y después que sepa que vos vendes ese auto y bueno ojalá que se haga una transacción entonces el modelo de negocio detrás de eso obviamente es un precio por publicación yo te cobro a vos anunciante por publicar en lo que sería mi Panamericana que es en este caso Mercado Libre ¿no? para irnos un poco al mundo o hacer una metáfora con el mundo offline entonces ¿qué pasa? yo te cobro vos eventualmente lo publicás con tu buena fe y después lo vendiste ¿no te acordás de darlo de baja? y eso tiene una duración entonces se caen automáticamente porque también obviamente Mercado Libre OLX bueno todos saben perfectamente que ocurren estas cosas entonces tiene una una vigencia la publicación después se caen saludo obviamente te preguntan antes etc pero siempre las estructuras de comisión están basadas en un tiempo de vigencia pero bueno como vos bien decís no es que quieran tener un auto que no tienen porque tampoco es tan agradable para ellos que lo llame gente para un auto que eventualmente no tienen ahora vos podés decir bueno pero quizás es una engaña pichanga porque para ofrecer otra cosa y no 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 viene por ahí en ese sentido hay buena fe y quieren mandar lo que tienen viste ni siquiera hablo de mala fe hablo que no se ocupa tanto sea el vendedor como el medio no se ocupan de dar de baja los avisos como corresponde y no puede estar dos años porque hoy hoy vos es más te invito ponés Dodge Ram y ponés Jeep Compass buscás cero kilómetros buscás esas dos y vas a ver que hay avisos de dos años los primeros anuncios vas a ver hay de dos años a tu lado como puede ser que no tenga dos años un año seis meses tocaste los dos temas que hablamos que es la herramienta que no tienen que es básicamente un lugar para que ese stock esté actualizado y el segundo es que mencionaste por qué no lo actualizan y no lo dan de baja bueno son digamos la adaptación hacia el mundo digital entonces esas dos cosas que acabas de decir son las que me refería al principio que no es digamos que no lo quieren hacer es que no tienen los medios para hacerlo porque los medios son como funcionan de esa manera digamos funcionan a través de un concepto de publicación por lo tanto es una publicación y por otro lado digamos no están con la mentalidad esa che ya lo vendí tengo que automáticamente es un mundo digital es un mundo rápido es un mundo que necesita la instantaneidad voy y lo bajo no funciona de esa manera totalmente ahora Mario como fuiste seguramente navegando Mario Becerra es experto de transformación digital de Snoop Consulting como ves a esta empresa y como estuviste mirando seguramente la página mientras vos hablabas si si la estaba mirando y lo que le quería preguntar era como ustedes encontraron la función tecnológica para suplir esto que estás diciendo de lo que ves en los otros portales ¿no? ¿qué diferencia tienen con eso? bueno bien yo digamos justo me referí solo a autos nuevos ¿no? y después les cuento de otros usados pero bueno haciendo una comparación para autos nuevos en particular básicamente nosotros no cobramos por publicación sino que la forma que nosotros cobramos a las concesionarias que son las que están subiendo autos es a través de la venta si efectivamente venden un auto entonces ya de por sí ahí hay una alineación de incentivos un alineamiento de incentivos bien claro yo me preocupo porque vos vendas pero eso tiene atrás todo un costado de cuidado de la experiencia entonces yo quiero que la experiencia sea buena entonces siempre por ejemplo vos hablás con uno de nuestros representantes comerciales ¿y por qué? porque básicamente nosotros tenemos un sistema digamos de tecnología digamos se llama CRM ¿no? que hace que yo le pueda responder obviamente al cliente en tiempo real tenemos una parte que está automatizada para justamente que digamos que esa persona encuentre la respuesta lo antes posible y obviamente esa persona puede hablar con un operador nuestro cuando quiera pero esa ¿y por qué habla con nuestro operador? porque nuestro operador no solamente lo aconseja respecto a las cuestiones puntuales de ese auto sino que también se da cuenta si ese cliente está o no está en lo que nosotros llamamos la ventana de compra entonces es como que lo clasificamos para el bien de todos porque ¿para qué te voy a poner en contacto con una concesionaria que es socia de Carby si no querés comprar todavía? no hay ningún problema entonces yo después me encargo de todo lo que es hacer el remarketing de esa persona de mantenerla informada etcétera para cuando esté en la ventana de compra ahí sí direccionarlo a las concesionarias entonces ahí el primer problema que resolvemos es el problema de que la concesionaria atienda rápido a ese cliente digital que es instantáneo que quiere que es inmediato que quiere una respuesta ya ok y también cómo hago para hacer toda la parte de retargeting o sea de volver a atraer ese cliente una vez que vuelve a estar o está en la ventana de compra eso es muy importante y por qué en Argentina una persona cambia el auto en promedio cada cinco años en Brasil es un poco más cerca de la mitad cada dos años y siete meses entonces qué pasa imagínense la probabilidad que una persona tiene de caer dentro de esa ventana de tiempo en ese día entonces básicamente y otro dato de relevancia es que una persona desde que empieza a buscar un auto hasta que compra el auto digamos en promedio pasan dos meses entonces la ventana de tiempo son dos meses ok sobre cinco años sobre cinco años claro exactamente sobre sobre 60 meses claro entonces la probabilidad de que esa persona esté en la ventana de compra es dos sobre 60 es muy baja entonces qué pasa por eso las concesionarias tienen lo que se conoce como un ratio de conversión que es la cantidad de leads que esos reciben o sea de personas de potenciales personas interesadas en comprar un auto hacia una venta final es baja es del 1% es del 0% obviamente tienen un montón digamos le caen un montón digamos de potenciales compradores que en inglés se dice leads y se utiliza bastante en la industria pero obviamente la tasa de conversión ya saben que es muy baja y obviamente que eso también es un esfuerzo y necesitas un equipo para contactar esas hordas de digamos de potenciales interesados lo más rápido posible y obviamente es la tormenta perfecta entonces nosotros que hacemos hacemos todo ese trabajo para ellos y obviamente nuestros potenciales compradores están en la ventana ok y obviamente después pueden cerrar o no cerrar la venta por N motivos ya sea porque no llegan a pagarlo porque le dieron menos de lo que él esperaba por el auto que iba a entregar en forma de pago etc ¿Cómo manejan el tema del auto usado y si hacen si tú sí también o solamente tenés partners concesionarios o puede un consumidor final puede vender su auto y lo compra otra persona bueno ¿Qué es lo que descubrimos? El C2C es complejo de administrar para que una experiencia sea estandarizada ¿Y por qué? Porque yo con un B o sea con una concesionaria y cuando hablo de concesionarias me refiero al ecosistema que se dedica a comprar y vender autos no estoy hablando de de vuelta concesionarias oficiales revendedores concesionarias multimarca etc ¿Qué pasa? Se dedican a eso y por lo tanto mi nivel de relación con cada uno de ellos es muy profundo entonces yo puedo exigir cierto comportamiento y cierta experiencia porque hoy venden un auto mañana también pasado también etc entonces no es que digamos es una sociedad en algún punto es un matrimonio donde tenemos que se definen ciertas reglas y bueno idealmente hay que cumplir esas reglas ¿Por qué? Porque es por mucho tiempo entonces y aparte le presentas al cliente exacto exacto entonces las reglas en algún punto las ponemos nosotros porque justamente y de vuelta no son reglas obviamente malas son reglas para mejorar la experiencia y porque además sabemos que ellos pueden vender más y mejor porque lo que estamos haciendo es reduciendo fricción el problema digamos que estamos resolviendo es cómo hacemos para reducir la fricción en la compra-venta entonces nosotros nosotros nos encargamos de reducir la fricción pero vos hacerme caso como concesionaria de lo que tenés que hacer para que esto ocurra entonces ¿Qué pasa? La primera vez no me haces caso porque porque no olvidaste porque lo que sea la segunda vez también bueno lleva un momento que no trabaja más entonces yo mantengo mi pool digamos de lo que llamamos concesionarias certificadas por nosotros que trabaja como nosotros queremos eso es más difícil con los consumidores entonces ¿Cómo es nuestro C2C? que estamos lanzando primero en Brasil después en Argentina el C2C es a través de las concesionarias entonces y ahí es donde entra todo lo que es el mundo del usado ¿no? porque al día el C2C siempre es un auto usado ahí me ayudas a mí a ver que quiero vender mi usado bueno ¿Cuál es el problema número uno de comprar un auto usado? el Estado ¿sabes el Estado? el Estado por eso ustedes certifican los autos con 280 puntos creo que era 260 si no había leído mal pero 280 puntos que ustedes certifican ¿los certifican la concesionaria? exactamente en realidad no lo certificamos nosotros no lo certificamos pero digo en la concesionaria en la concesionaria ustedes usan como herramienta una concesionaria que tenga taller tenga todo eso para poder certificar los vehículos en realidad nosotros con nuestros propios materiales nuestras propias herramientas porque es todo digamos con nuestra propia app de verificación con nuestros propios elementos porque en realidad lo hacemos con empleados nuestros y también la verdad que gracias a Dios estamos creciendo mucho y no llegamos a hacer todo con empleados propios sino que subcontratamos empleados de digamos de empresas que se dedican a inspecciones ¿no? claro ¿qué cobertura tenés? o sea ¿qué cobertura tienen ustedes hoy por hoy? o sea ¿de concesionarios certificados por ustedes? ¿partner? geográfica digamos cobertura geográfica por ahora estamos en Buenos Aires digamos en todo lo que es AMBA si querés y bueno en Brasil estamos en el estado de Sao Pablo en el estado de Minas Gerais y estamos expandiéndonos lo que pasa que como te imaginarás al igual que pasa en Argentina la concentración está bastante marcada ¿no? en el caso de Argentina en Buenos Aires en AMBA y en el caso de de Brasil Sao Pablo en el estado de Sao Pablo pero bueno más allá de más allá de de eso el principal problema es esto que sí se dijo el auto está en el estado que debería estar nosotros ahí teníamos podríamos haber tomado dos posturas es solo entregarte transparencia ¿y qué significa? hago una inspección mecánica ¿no? y te digo lo que tiene y lo que no tiene para que vos sepas lo que tiene y que vos tomes tus propias decisiones respecto al estado de ese auto y que eventualmente avances o no avances o la segunda postura que es la que finalmente terminamos tomando que es yo solo vendo autos de una calidad digamos de calidad alta en cuanto al estado ¿no? o sea obviamente todo tipo de auto pero que tenga un nivel muy alto de calidad entonces yo ya no te tengo que decir mira esto tiene esto despreocupado acá están los 280 puntos si no pasan estos 280 puntos no se certifica o sea por tanto no está acá no es un auto certificado ¿y qué viene después? las fotos y las fotos podría parecer como que es tipo decorativo pero en realidad es traer transparencia ¿y por qué? porque yo ¿cuál es el concepto que está detrás de las fotos? no es solamente la calidad con la cual están sacadas las fotos y que eventualmente vos puedas ver mejor el auto sino es la cantidad de fotos que hacemos ¿y para qué? para que literalmente vos no te lleves ninguna sorpresa cuando eventualmente vas a tocar ese auto ¿no? la cantidad entonces la cantidad y la calidad de fotos es básicamente para resolver el problema de transparencia del estado estético del auto el estado mecánico del auto lo resuelvo digamos con esta inspección de 280 puntos el estado estético y visual del auto mostrándote fotos y después está un tercer elemento que son las especificaciones técnicas del auto si vos vas a a comprarte un auto típicamente y esto es un poco parte del legado de la historia ¿no? por un lado está todo lo que es si quieren las especificaciones técnicas de un auto del 80 ¿no? ¿y qué pasó? en ese momento las especificaciones técnicas eran bastante básicas o sea tipo no había mucho mucha tecnología a disposición del auto bueno como en otros órdenes de la vida digamos el crecimiento exponencial de las tecnologías en autos hizo que los autos tengan muchísimas especificaciones técnicas muchísimas y por ejemplo lo que para uno antes era igual de relevante que para otro por ejemplo si es caja manual automática acá hay cuestiones que son muy específicas por ejemplo los que tenemos hijos chiquitos la importancia de isofix que son los ganchos para meter es muy relevante no es que es más o menos relevante para mí es muy relevante saber si un auto tiene o no tiene eso típicamente es muy difícil encontrar transparencia también de lo que tiene y lo que no tiene un auto usado ¿no? exactamente ese es un tercer elemento y por otro y por último el otro elemento que compone el ecosistema es la garantía ¿por qué? me pudo haber digamos pudo haberme pudo haberme confundido haciendo la inspección mecánica a pesar de que tenemos obviamente varias metodologías para controlar que la inspección mecánica sea la calidad que tiene que ser sí pudo haber pasado que el auto a pesar de que de que está super chequeado falle algo sí bueno tenés una garantía entonces ¿qué alza el problema? ¿resolvés el problema de la tranquilidad? mirá compraste un auto que está en las condiciones que te dije y si tenés un problema no te preocupes que nosotros nos hacemos cargo de la garantía y de los 280 puntos que ustedes relevaron por su personal propio apoyado en la cadena de partners que tenés en este caso por ejemplo en ambas decir bueno puedo comprar a través de Descarry un auto usado con tranquilidad y obviamente y con la transparencia absoluta desde el detalle en la foto con la cantidad de fotos que sacaste y obviamente al precio que estaba indicado y ustedes le cobran al partner que es no la persona que compra sino le cobran al que vende entonces ahí como que se hace todo más lógico y transparente y el precio ya es con la comisión del que vende ¿no? tal cual así que justo estamos el tiempo estirado creo que ya va a ser las 20 horas y se nos vuela y se termina el programa pero quería dar un cierre así como diciendo apoyate en Carby porque tanto el usado con transparencia y con tranquilidad con una con 280 puntos y garantía hoy usado con garantía prácticamente es cuasi imposible conseguir y con todos los detalles que corresponden así que Matías felicitaciones y ahora quedate un segundo en privado y cerramos pero tengo que cerrar el programa así que bueno espero que pronto tengamos otra nota donde nos critiquen crecimiento más más puntos del país y por supuesto en el exterior como están trabajando así que muchas gracias por participar por favor ustedes de vuelta por la invitación un placer por favor tuvimos por Matías Roseto cofundador de Carby y bueno muchísimas gracias Marro Mario Becerra perdón Mario Becerra y nos vemos en la próxima gracias a Martín de Stefano a nuestro productor y bueno y a Diego Lunes que pudo salir recién de este consultorio PYME muchísimas gracias a todos nos vemos nos escuchamos la próxima semana de 18-20 horas no se olviden el LinkedIn Live este jueves a las 16 muy buena semana para todos y gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.